Es, y no son en realidad frases de cajón, un honor poder participar en esta sexta versión de la cumbre de petróleo, gas y energía, en la que se han discutido temas de la mayor relevancia para el país y que nos permite además, como lo hemos venido haciendo, mantener con el sector una fluida comunicación que haga más eficaz el trabajo conjunto de cara al compromiso común con la seguridad del país. Y es un compromiso común porque en un país como el nuestro, en el que las violencias han escrito buena parte de la historia, trabajar el frente de seguridad de manera aislada, coyuntural, tradicional, ha mostrado ser inefectivo. Hoy seguimos viviendo esas violencias y continuamos padeciendo el lastre de las economías ilícitas que las alimentan y soportan, fenómenos generados hace décadas y que históricamente han afectado a nuestro país, pero también a esta industria. Creo firmemente que en las condiciones actuales la industria de los hidrocarburos es un actor económico fundamental para la generación de bienestar en el país y sus golpeados territorios. Convendrán conmigo además en que el sector se ha visto afectado desde hace décadas por graves problemas de seguridad, atentados, extorsiones, bloqueos, secuestros, hurtos. Es decir, no se trata de fenómenos nuevos, lo cual no exime de responsabilidad a este gobierno para enfrentar los desafíos que esta realidad nos impone. Somos gobierno y estamos, por tanto, obligados a pensar y a ejecutar las soluciones que contrarresten la situación que vivimos. Estamos implementando una estrategia distinta que, en cuanto toca al Ministerio a mi cargo, se encuentra plasmada en la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, Garantías para la Vida y la Paz 2022-2026, que se funda en el concepto de seguridad humana y tiene como propósito principal la protección de la vida, buscando desarrollar y materializar acciones centradas en la persona, de manera multisectorial, contextualizada, integral y preventiva, apuntándole al logro de una paz gestionada desde el ámbito territorial. Ojalá, a través de una salida negociada, en los casos en que ello hubiera lugar, pero siempre con todas las capacidades de una fuerza pública fortalecida, como fortalecida tiene que ser también la institucionalidad en la que la vida con dignidad, la seguridad humana, sea posible. ¿Qué hacer entonces para resolver estructural y definitivamente este tipo de problemáticas? Debemos empezar por reconocer que en el centro de todas las violencias que sufrimos se encuentran las finanzas criminales, las inmensas riquezas que las organizaciones ilegales obtienen del narcotráfico, de la minería ilegal, de la trata de personas, de la extorsión y el secuestro, mueven la guerra y se acumulan gracias a esa guerra. Afectar sensiblemente esas riquezas ilícitas conduciría sin duda a debilitar los grupos armados ilegales y otras organizaciones delictivas que se nutren de ellas y esa es una fuerte línea de acción que venimos desarrollando, pero que requiere la participación decidida y articulada de la Fiscalía General de la Nación y del Poder Judicial en su conjunto, pues de poco sirve en la perspectiva del triunfo que estaría reflejado en la desarticulación de esas estructuras que se destruyan laboratorios de cocaína, se incauten centenares de toneladas de esta sustancia o de marihuana si las investigaciones a cargo de la Fiscalía no identifican a los máximos responsables, a los propietarios de esos negocios ilegales, no a sus trabajadores que son fungibles, sino los procesan y no les quitan el producto de las delincuencias. Lo mismo podríamos decir respecto de la corrupción, de la gran corrupción, que igual opera para garantizar el éxito de aquellas actividades como para apropiarse de los recursos públicos, cooptar las instituciones y, en todo caso, procurarse impunidad. Asegurar la integridad de los miembros de la Fuerza Pública y de los funcionarios judiciales, fortalecer la inteligencia y la investigación, garantizar la acción conjunta y coordinada de las instituciones estatales son elementos indispensables para lograr el objetivo propuesto. Dicho esto, quisiera referirme a solicitudes legítimas que, como gremio, nos han planteado en materia de seguridad presentarles algunas cifras y mencionarles algunos proyectos más específicos que en el corto y mediano plazo deben producir alivios para el sector. Empiezo por decir que no se pueden desconocer los logros en materia de seguridad, especialmente frente a los problemas que son de su especial interés. Por ejemplo, desde enero de este año hasta la fecha, los actos de terrorismo han disminuido un 63%, pasando de 453 casos a 167. La piratería terrestre, es decir, aquellos robos que se cometen en carreteras, se ha reducido un 27%. La incineración de vehículos se ha reducido sustancialmente. Además, el Ministerio diseñó bajo la responsabilidad de la Policía Nacional el Plan de Choque Seguridad 360 con el objetivo de fortalecer la articulación permanente con autoridades nacionales, regionales y locales, enfocado en incrementar sus capacidades en la lucha contra el delito, los factores que lo causan y afectar las organizaciones criminales que lo dinamizan. Asimismo, la estrategia tiene una focalización para poner en ejecución planes operativos contra los delitos de mayor impacto como el homicidio, el hurto a personas, la extorsión y el secuestro, los cuales deben ser diferenciales con principios de intervención focalizada y prevención. A la fecha se ha llevado más del 50% de las operaciones proyectadas se han llevado a cabo con un total de 289 estructuras criminales intervenidas que ha significado 1.349 capturas y reducciones en los cuatro delitos priorizados a nivel nacional. En los 56 días de implementación del plan se ha logrado una disminución en índices importantes como el homicidio que ha bajado el 1% o el hurto a personas, el 23%. Un segundo elemento tiene que ver con la lucha contra la extorsión, para lo cual desde el Ministerio de la Defensa Nacional venimos realizando un trabajo conjunto con las direcciones de los gaulas militar y de policía, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el INPEC y la Fiscalía General de la Nación con quienes formulamos un plan de choque denominado Plan Interinstitucional contra la Extorsión. Este plan fue aprobado en sesión del Consejo Nacional de Lucha contra el Secuestro, CONASE, el 27 de septiembre de 2023 y actualmente se encuentra en ejecución. Esta herramienta orienta la realización de acciones contundentes en áreas urbanas y rurales, enfocándose en las dos modalidades más recurrentes de la extorsión, la digital carcelaria, respecto de la cual se viene fortaleciendo el control en los establecimientos de reclusión del orden nacional e intensificando la prevención mediante el patrullaje digital y la modalidad clásica para cuyo combate se priorizan la inteligencia y la investigación criminal para el desmantelamiento de las estructuras multicrimen y la corrupción como factores claves para frenar este fenómeno delictivo. En ejecución de esta estrategia hemos realizado el traslado de 30 presos reconocidos como importantes dinamizadores de la extorsión carcelaria en diversas regiones del país. Hemos brindado seguridad personalizada a estaciones de servicio de gasolina con ejército y policía. Hemos fortalecido los planes candado que, además, gracias a la articulación con el sector hidrocarburos y sus propios sistemas de vigilancia nos han permitido la recuperación de dinero, captura de responsables, rescate de secuestrados. Adicionalmente, se creó un grupo gaula para el Atlántico y otro para el Magdalena Medio y en el primer semestre del próximo año crearemos uno adicional para Cúcuta. Desde su despliegue, el plan ha logrado la contención de los fenómenos de extorsión y secuestro con importantes reducciones del 32% y el 14% entre agosto y octubre, respectivamente, comparado con los mismos meses del año anterior. Un tercer aspecto se refiere a los avances que hemos logrado desde el Ministerio de Defensa para generar un mecanismo que permita realizar acciones de coordinación y trabajo conjunto con otras entidades públicas y privadas del sector de hidrocarburos, gas y energía para canalizar y atender requerimientos en materia de seguridad que demanden operaciones de la fuerza pública. Además, se han desarrollado líneas de acción preventivas, así como la identificación de riesgos y amenazas contra el sector mineroenergético. Esto, mediante las mesas de seguridad para los sectores de hidrocarburos y de energía, concretamente en relación con los proyectos eólicos que están asentados principalmente en el departamento de La Guajira. Respecto de estos y otros proyectos, se han realizado durante este año 2023 15 mesas en los departamentos de Arauca, Meta, Antioquia, Norte de Santander, Casanare, Valle del Cauca, La Guajira y Magdalena, en las que hemos estado con muchos de ustedes. Todo esto obedece a la necesidad de articular y coordinar varios actores y sectores del gobierno requeridos para la atención de las diferentes problemáticas, como el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el Ministerio del Interior, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía, la Defensoría del Pueblo, Gobernaciones y Alcaldías, Empresas del Sector de Hidrocarburos, Gas y Energía y la Fiscalía General de la Nación. En estas mesas se han tenido avances importantes que han permitido, por ejemplo, el trabajo conjunto con Fiscalías Seccionales para abordar y consolidar información de los delitos que vienen afectando a la industria, la Coordinación de Acciones de Estabilización por parte de Fuerzas Militares para la reactivación o la no suspensión de las operaciones de por lo menos dos empresas en el Departamento de Arauca que venían sufriendo amenazas de actores armados, atención de la situación de bloqueos en la planta de Sebastopol que ponía en riesgo del suministro de combustible al centro del país, coordinación de operativos para el control de apoderamiento de hidrocarburos en el entorno del oleoducto trasandino por parte del GOES Hidrocarburos y la Armada Nacional, implementación del Plan Huracán de la Policía Nacional para el control de la venta de combustible hurtado en estaciones de servicio en distintas regiones del país, fortalecimiento de la presencia de los gaula militar y de policía para la atención de los fenómenos de extorsión a la fase de comercialización de hidrocarburos, acompañamiento de las fuerzas militares para impedir la afectación de operaciones de distintas empresas en Putumayo, Arauca y Cesar. Tenemos una especial preocupación por las dinámicas criminales que están incentivando la comisión de ciertos actos terroristas, especialmente la voladura de oleoductos, pues debido al impacto que está teniendo la operatividad de las fuerzas militares y la Policía Nacional sobre la cadena de insumos del narcotráfico y la minería ilegal, especialmente en lo concerniente al control de gasolina, probablemente por esto los criminales han aumentado las voladuras y el apoderamiento de hidrocarburos para su posterior refinamiento y uso en actividades delictivas. Para combatir estos delitos, el Ministerio está enfocado en la formulación y fortalecimiento del primer plan de protección de la infraestructura estratégica crítica que le permitirá al Estado hacer un inventario de esa infraestructura y realizar la evaluación de criticidad, identificar y administrar las vulnerabilidades riesgos y amenazas a las que están expuestas esas infraestructuras. Este plan será un instrumento que permitirá adoptar escenarios de articulación que propicien el intercambio de información para compartir, integrar, analizar y evaluar datos que sirvan de insumo para la realización de acciones de tipo preventivo, de detección, respuesta y de resiliencia para mitigar la interrupción de la prestación de los servicios esenciales a la sociedad que se sustentan a través de la infraestructura estratégica crítica de sectores estratégicos. Y esto, naturalmente, incluye escenarios de coordinación interinstitucional con la participación público-privada que, además, permita ordenar nuestro relacionamiento. Desde el pasado 7 de agosto se empezó a ejecutar en el país un plan de choque de seguridad en carreteras priorizando tramos como Buenaventura Lobo Guerrero, Bosconia, Aguachica, Tumaco, Pasto, logrando importantes resultados como la desarticulación del grupo de delincuencia común organizada, los contaminadores que se dedicaba al hurto de la cadena logística de abastecimiento, y de la banda Los Ciber vinculada a la piratería terrestre. En todo el país, en desarrollo de operaciones judiciales, con la captura de 32 personas se desarticularon nueve estructuras que afectaban el transporte de carga y de pasajeros en Bogotá, Atlántico, La Guajira, Cauca y Antioquia, produciéndose, además, la incautación de más de tres toneladas y media de marihuana y la recuperación de seis vehículos que habían sido hurtados en los tramos priorizados. En cuanto al tema de bloqueos, que preocupa tanto a este sector, si bien es un asunto inicialmente de competencia del Ministerio del Interior, desde el Ministerio de Defensa es objeto de permanente atención. Por ello, en el marco del Plan de Choque de Seguridad de Seguridad en Carreteras Nacionales, se han hecho las coordinaciones necesarias con el Ministerio del Interior para minimizar los tiempos de resolución de estos eventos y se han conformado mesas de trabajo con su Viceministerio de Diálogos Social. En dichas mesas, el Ministerio de Defensa ha insistido en fortalecer la atención de bloqueos en tres sentidos. Primero, revisión de la implementación expedita del Protocolo de Atención de la Protesta Social. Segundo, fortalecimiento de las capacidades territoriales de diálogo social. Y tercero, anticipación de eventos de protesta para desactivar previamente bloqueos. Es importante recordar que el marco de actuación de la Fuerza Pública está determinado por el Decreto 003 del 2021 que dispone cómo debe ser atendida la protesta social y que dimensiona a la Fuerza Pública como una instancia posterior al diálogo. En ese marco de actuación, la UNDEMO de la Policía Nacional diariamente realiza intervenciones garantizando el respeto de los derechos humanos. En todo caso, en un gobierno que privilegia el diálogo, que atiende los reclamos populares, que está comprometido en la transformación de las condiciones de existencia de la población, no se puede permitir que se utilicen recurrentemente mecanismos de presión como este de los bloqueos viales. Hemos dispuesto por ello con la Policía Nacional que cada acción ciudadana que afecte la movilidad sea examinada de inmediato para que, atendiendo a las particularidades del bloqueo, se proceda rápidamente a su disolución. Asimismo, es importante mencionar que bajo el concepto fundamental de que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto a la dignidad humana y en la prevalencia del interés general, el Ministerio de Defensa Nacional actualizó la parte 3 de los convenios de colaboración mineroenergéticos de su manual de contratación y de convenios, la resolución 4130 de 2022, ajustando los procedimientos relacionados con la especial protección que se viene prestando a las diferentes empresas del sector a través de las fuerzas militares. A esta actualización contribuyeron las propias fuerzas y algunas de las empresas acá presentes que formularon sus observaciones. Entre las modificaciones más relevantes o tal vez de mayor impacto contenidas en la actualización del manual de contratación y de convenios, quiero mencionar tres. En primer lugar, la no exclusividad en la ejecución del convenio de especial atención. El desarrollo de la especial atención por parte de las fuerzas militares en las áreas de interés de las empresas no debe ser exclusiva con estas. En todo caso, primará la defensa y protección de la vida en todas sus manifestaciones, así como la preservación de las condiciones de seguridad en el área general y de influencia en las que las empresas desarrollan sus operaciones. Así, quedó establecido además en los lineamientos de la política de seguridad, defensa y convivencia ciudadana, garantías para la vida y la paz 2022-2026. En segundo lugar, el manejo de los aportes entregados, tanto en dinero como en especie, que deberán ser consignados o entregados por las empresas dentro de los 30 días siguientes a la suscripción del convenio, lo cual permitirá que las fuerzas militares tengan más tiempo para la ejecución de esos recursos durante la vigencia de cada relación convencional. Y en tercer lugar, los recursos que no se logren ejecutar a la fecha de terminación de vigencia de cada relación convencional no serán devueltos. Los recursos recibidos por las fuerzas serán considerados como un aporte al fortalecimiento de sus capacidades de forma general. Estas alianzas estratégicas en materia de seguridad contribuirán al propósito común de impulsar el desarrollo para ampliar las posibilidades de una matriz energética que incluya energías renovables, tecnologías limpias, inversión en energía solar, eólica y biocombustibles, pero también al fortalecimiento de las operaciones actuales de petróleo y gas que siguen siendo muy importantes para el país y que reconocemos que en gran parte los recursos provenientes de esta industria son los que contribuirán a lograr la transición hacia las energías limpias. Por esto acudimos a esta cumbre para expresar nuestro compromiso, para fortalecer nuestro relacionamiento en beneficio del país, para reiterar que reconociendo las diferencias tenemos un propósito común que es el bienestar y la prosperidad de Colombia. Tengan ustedes la confianza que desde el Ministerio de Defensa continuaremos escuchándolos, discutiendo, compartiendo, desplegando nuestras capacidades para enfrentar de manera contundente fenómenos criminales al tiempo que buscaremos la coordinación con otras instituciones que están relacionadas con las diversas problemáticas que ha padecido el sector mineroenergético desde mucho tiempo atrás. Debemos centrarnos no sólo en superar los desafíos del presente, también es necesario prepararnos para el futuro, partiendo de acuerdos mínimos como sociedad. de acuerdos algunos índices han mejorado, otros han tenido mayores retos y no negamos la realidad. Por el contrario, trabajamos todos los días con las fuerzas militares, con la Policía Nacional para afrontar esa realidad. Entendemos las angustias y preocupaciones que se pueden generar al no ver resultados de manera inmediata. Pero lo cierto es que, habiendo múltiples tipos de violencia y crimen por décadas, los retos y soluciones que las contienen son exigentes en esa misma medida. En medio de una conflictividad social como la actual, a portas de un proceso electoral y con las expectativas respecto al compromiso de los grupos ilegales con los heces al fuego, somos conscientes de que la cartera de defensa vive una época especial en la que debe tener el mayor de los rigores frente a las garantías de seguridad y cuidado. Continuamos con ese inclaudicable compromiso. Con estas claridades, mi mensaje a ustedes es también pensar que si bien atravesamos tiempos difíciles, no vivimos precisamente en el caos, que estamos empeñados en superar esta situación, que con la contribución de ustedes, con la decisión, con la voluntad del gobierno saldremos adelante, que nuestras fuerzas militares y de policía el esfuerzo permanente que hombres y mujeres de la fuerza pública hacen con tanto sacrificio, con tanta dedicación y responsabilidad, merecen toda nuestra gratitud y nuestro orgullo. Y les agradezco a todos y todas ustedes por su compromiso y apoyo en lograr que entre todos podamos construir un país en el que todos y todas podamos vivir con dignidad. Muchas gracias. Aplausos